Los evangélicos de Guananico, que vinieron en autobuses. Da pena lo que está pasando en el municipio de Guananico, con una de las iglesias más grandes que tiene este municipio. Esos religiosos de la Iglesia Asamblea de Dios, que es el templo más grande que tiene este municipio, hicieron de todo para comprar esos terrenos. Germés, pidieron, hasta que pudieron comprar el terreno. Y el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando yo era alcalde, le entregó los recursos para construir este templo. Hoy fue desalojado en el día de ayer abusivamente con la fuerza pública, con fiscales, donde le hicieron daño al templo, donde los religiosos lo tiraron para la calle. Ahí están los videos, que eso da pena y vergüenza lo que ha pasado. Tantas cosas que hay que desalojar en los barrios de este país, que afectan nuestra sociedad, como son los diferentes puntos y asuntos ilícitos que hay, que lo denuncian y los fiscales no se motivan ahí a cerrarlo. Pero donde hay recursos, donde hay dinero para manejar una nómina y hacer un desalojo, ahí están. Yo le hago un llamado a la procuradora que ponga carta en el asunto y al presidente de la república, a la gobernación de Puerto Plata, que así como nosotros nos empoderamos para que ellos tuvieran su iglesia, que se empoderen, que están en el gobierno para resolver estos conflictos. Y si tienen que volver a pagar el terreno, si es cierto que son herederos, lo demás, porque ningún juez le ha ordenado ese desalojo. Eso es un desalojo ilegal, porque ni siquiera la dirección exacta la tiene, la tiene en otras casas. Creo que casa 108 era que se iba a hacer desalojo y la iglesia no es la 108. Yo le pido al presidente de la república y a todo el que pueda que ponga carta en el asunto, se investigue bien, porque en el municipio de Guananico puede haber sangre con este caso. Ya los ánimos han llegado a la máxima expresión. Así es que le pido de favor a la procuradora, al gobierno, a la gobernación, al presidente de la república que tome carta en el asunto, que los religiosos necesitan su iglesia para seguir congregándose. Son gente buena y gente que lo que siembran es valores en la comunidad. Muchas gracias, presidente, y gracias, colega diputado.